Santo es el Señor Dios poderoso del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria Hosana 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 en el cielo de luz Hosana 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 en el cielo bendito sea el que viene que viene en el nombre del Señor Hosana 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 en el cielo de luz Hosana 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 en el cielo de luz de luz de luz de luz de luz de luz de luz